¡Puah! Ya vamos por la mitad... Nisihion número 6 ¿no? Una tele Nisih. Nisih TV El Club y el Camino a la Victoria 2 El Club y el Camino a la Victoria 2 ¿Eh? 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 ¡Suspegúrgamos a mí cuando te detenemos! ¿Eh? Ah, claro que le encantan los nuevos pandas, jaja, buena referencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Amo-san! ¡Akako! ¡Pikachán! ¡Aaah! ¡Aaah! No voy a mentir. En mi interior quería que le encaje una piña. No me quejo. ¡Aaah! 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 ¿Tiene que ser una persona tan increíble? ¿Tiene que ser una persona tan increíble? ¡Apulio tell... ¿No? ¡Aaah! ¡No me dijo qué? っ ¡Vamos a tener una parte 3! ¿No? O ya van a dejar esta tontería Pero es una tontería en un conjunto de tonterías Eso es Nishiyon y es divertido Es muy gracioso la verdad Porque no tiene ningún sentido Y mientras menos sentido tenga Más fácil es Más divertido es Así que paso en helicóptero Diría que si fuera de 5 minutos Podrían poner más tonterías como esta Y sería mucho más divertido Pero bueno, ya estamos a la mitad Quedan 6 episodios más Espero que sean 12 Porque si llega a ser de 3 minutos cada uno Y no son 12 Y son 8 por ejemplo Que vemos Lantis No, todavía no Bueno, enseguida Espero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!